Hola, mi nombre es Arnaud Solé y en este vídeo os mostraré cómo he realizado esta fotografía con los equipos de iluminación de Olaed. La ventana pequeña se encargará de iluminar al personal. Un primer proyector ilumina de forma puntual el poste eléctrico. De esta manera dotaremos a la imagen de una cierta profundidad. El segundo proyector ilumina el suelo y ayuda a definir la figura del parasol y el personaje. El tercer proyector ilumina el fondo de la imagen de forma lateral. La ventana grande se encarga de unificar todos los puntos de luz. Los proyectores llevan filtros para controlar la temperatura de color. El sistema de Olaed es rápido, cómodo y fácil de usar. En la iluminación del suelo hemos colocado una rejilla para generar un pequeño degradado. Los proyectores de Olaed permiten modelar y controlar la luz de forma fácil. También las ventanas llevan filtros de corrección de color. Colocamos la ventana grande en una posición alta, con un ángulo picado. La utilizamos sin el filtro difusor para generar una luz más dura. Es la fuente de luz principal y se encarga de generar la sombra del personaje y el parasol. La ventana pequeña se sitúa a la altura del personaje y está frontal a este. La ventana está colocada con una ligera inclinación para marcar las facciones del personaje. El primer proyector se encuentra a la altura del objeto que ilumina. El proyector emite una luz concentrada, dirigida mediante las palas. El segundo proyector está situado en una posición baja. De esta forma conseguimos una luz rasante y generamos textura en el suelo. El tercer y último proyector se encarga de iluminar el fondo de la fotografía. Se encuentra en una posición lateral. Mediante el dimmer controlamos la potencia de la luz y podemos quitar importancia al fondo respecto a los otros elementos. Durante la sesión realizamos algunas pruebas con uno, pero la foto final no cuenta con él. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.